Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, responde a señalamientos por su nueva relación. A siete meses de que se dictó la sentencia del actor, Ana Araujo, expareja de Pablo Lyle, ya tiene quien la papache y es que estamos de acuerdo que tener a alguien que te dé un abrazo al final del día es necesario. Y no solo nosotros lo pensamos, sino que Ana también, pues en más de una ocasión ha dejado de ver que no está dispuesta a quedarse sola mientras Pablo está tras las rejas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Quédate aquí que te tenemos el chisme completo. Luego de que la empresaria compartió en redes sociales una fotografía besando a un misterioso hombre, sus distractores aparecieron para hacerle saber que no estaban de acuerdo con que siguiera su vida y abandonara a Pablo, ya que un día se prometieron estar en las buenas y en las malas. Esto claramente desató una fuerte polémica, ya que la ex de Lyle nunca confirmó su separación del actor. Por ello, la famosa conductora de espectáculos, Andrea Legarreta, quien es una gran amiga de Pablo, salió en su defensa y afirmó que el actor y Ana tenían un acuerdo que especificaba que la joven tenía todo el derecho de reiniciar su vida amorosa mientras él cumplía su condena de cinco años. Además de su opinión, Andrea aplaudió a Pablo por mostrar madurez ante la situación y demostrar cuánto ama a Ana, otorgándole su libertad para que continúe con su vida mientras que la de él está en pausa. Si bien el futuro de su relación es incierto, la joven mamá compartió un mensaje en sus redes sociales donde le sugirió al público que dejaran de sorprenderse por cómo ha decidido llevar su vida y que se atrevan a hacer lo que les plazca. ¡Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda! Ana escribió, haciendo hincapié, que su manera de ser, vestir o hasta de tomar sus decisiones no debería causarle problema a nadie externo a su familia. Ana también señaló que todo el proceso que vivió fue difícil y que está intentando sanar. Solo basta apuntar al otro para distraer tu espíritu y no escuchar que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero simplemente no te atreves a repararlas porque duele. Recordemos que la influencer acompañó a Pablo en todo su proceso que duró aproximadamente 4 años. ¡Sí! 4 años de incertidumbre sin saber qué pasaría con el padre de sus hijos. En dicha publicación, Ana se abstuvo de compartir detalles de su relación. Sin embargo, la influencer no ha ocultado su nuevo romance y se ha dejado ver junto a Marco Lavín, un fotógrafo y estilista con el que se presume está saliendo desde marzo de este año. Aunque recordemos que los rumores de su relación se remontan desde el 2022. Actualmente se desconoce cuál es la situación amorosa de Pablo y Ana, pues siguen causando confusión sobre si son esposos o no. Lo que sí es que Ana reveló que aún la situación en la que se encuentra el actor nunca ha dejado de ver por sus hijos y que además tienen una relación muy cercana. ¿Qué opinas? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!